La estimación prevista es que sean 169.750 alumnos y alumnas en Extremadura y lo que supone 1.533 alumnos menos que el curso anterior. Sabéis que la bajada en la natalidad es un hecho que se viene dando desde el 2011, especialmente en nuestra comunidad autónoma. Ese descenso de la natalidad repercute especialmente en educación infantil con 415 menos alumnos y educación primaria con 1.087. Sin embargo, por el contrario, la matriculación en formación profesional al día de hoy, que aún no está cerrada, muestra un aumento. Y eso también es importante porque denota la elección que hacen los extremeños y las extremeñas por este tipo de enseñanzas. En cuanto a la plantilla docente, el curso arranca con una plantilla de 15.893 docentes. Esto supone un aumento de 300 docentes más que el último curso ordinario que se llevó a cabo con normalidad pre-pandemia, podríamos definirlo. Sabéis que este curso arranca con normalidad. ¡Gracias!